Martes 5 de diciembre Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén el cielo y de la tierra, creo en Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió de los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, Amén Hacemos en 10 segunditos nuestras predicciones personales, si quieres, escriban los comentarios Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita Y el tesoro de compasión inagotable vuelve a nosotros tu mirada bondadosa Y aumente tu misericordia en nosotros Para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos Sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad Que es el amor y la misericordia misma Amén En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén